Hola, soy Inar Saldana, Gero Tullera de Bradenton, y estamos en la temporada de Dar y Recibir. Por eso es que tenemos el especial de Black Friday el mes entero, recibiendo tu vehículo y dándote el mejor valor por él. Ven y visítanos a Gero Tullera de Bradenton, el original en la 41.